¡Princesa, dime! ¡No lo creas que yo hablo así! Princesa, dime Si aún quieres ser mi reina Que yo ando con el de 30 Y haría todo por ti Eres perfecta Peligrosa como como la glocrema Tu cintura por el fuego que me quema Tú eres mi tigre hembra Princesa Con el de 30 con la glocrema Transparente, princesa Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime Si aún quieres ser mi reina Que yo ando con el de 30 Dime si aún quieres ser mi reina Que yo ando con el de 30 Dime si aún quieres ser mi reina Eres perfecta Peligrosa como como la glocrema Tu cintura por el fuego que me quema Tú eres mi tigre hembra Princesa, dime Si aún quieres ser mi reina Que yo ando con el de 30 Dime si aún quieres ser mi reina Que yo ando con el de 30 Dime, si aún quieres ser mi tía Princesa, dime, si quieres lo malo me sienta Que yo ando con el de treta Y haría todo por ti Mi tía de hembra, te combina con lo fácil y con lo dulce Me gusta todo lo que tú tienes en el clote Un perfume de cruce y la sogo Y dime, si quieres que te lo sienta Para para por lo bloque La sueña de rubio lo corte Y a quien le gusta que se explote Lo crema Dime, si aún quieres ser mi reina Princesa, dime, si aún quieres ser mi reina Princesa, dime, si aún quieres ser mi reina Lo crema, dime, si aún quieres ser mi reina Y eres perfecta, peligrosa como la agrocrema Tu cintura, tu refugio, que me quema Tú eres mi tía de hembra Princesa, dime, si aún quieres ser mi reina Princesa, dime, si aún quieres ser mi reina ¡No crees más! Dime si aún quieres ser mi rey ¡Limbra! ¡Rugido de ti y de carraspío! ¡Princesa, princesita, muestima, vale, mon tiroteo! Yo te parando por este barrio, tu ex novio, yo no lo veo Esa vez que yo ando como un tronco y que me da cofrí y el odio Son tan claras que soy un tigre y siempre paro en palacreo ¡Princesa, princesita, princesa, princesita! ¡Princesa, princesita, con la blanca de mar te re bonita! ¡Princesa, princesita, muestima, vale, mon tiroteo! Yo te parando por este barrio, tu ex novio, yo no lo veo Esa vez que yo ando como un tronco y me da cofrí y el odio Son tan claras que soy un tigre y siempre paro en palacreo ¡Princesa, princesita, princesa, princesita, princesa, princesita! ¡Princesa, princesita, con la blanca de mar te re bonita! Yo vendí el gafón rey y he pegado en el ensayo más grande ¡Vamos de trenza, te veo en la calle! Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Yo como un trenza te pregunto, tú eres tuta Y tú me responde, pues que yo paro Sin distancia, de un tiro, es escapar ¡Hola, treinta!